¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Acosta, señor Pedro, ustedes no sé si pudieron ayer observar las declaraciones del ministro de Educación en torno a los preescolares. Son muchos los colegios privados, sobre todo en edad de primaria, que han solicitado al Ministerio de Educación el permiso para que algunos niños puedan volver de manera presencial a los colegios. Ayer vi las declaraciones del ministro de Educación diciendo que esto no puede ser posible por recomendaciones del Ministerio de Salud. No es una petición de los colegios, es una petición de los padres, es una petición de especialista de la conducta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Sumalo de María, que es una petición de la lógica elemental. Exactamente. Primeramente, señora Acosta, los niños entre edad, entre 2, 3, 4, hasta 8, 9, 10 años, no están aprendiendo absolutamente nada a través de una computadora, a menos que usted le ponga muñequitos. ¿Por qué? Porque están en la casa y ellos tienen su mentalidad en la casa y en otra cosa que no es la clase. Por ahí no están ellos aprendiendo nada, es lo primero. Lo segundo es, a ellos les hace falta el contacto con sus amigos, la cercanía, les hace falta aprender de manera presencial que los maestros estén ahí, porque nosotros los padres, primero los que tenemos que salir a trabajar y dejarlos a ellos solos en su educación virtual. Entonces, para luego tener que venir y estar con ellos, darle un sentimiento en torno a las tareas, en torno a los trabajos, en torno a absolutamente todo. Lo que no podemos pagar un tutor, como hay muchísimos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo segundo, el ministro dice que salud pública no lo recomienda y que es para cuidar a nuestros hijos, pero nosotros, ¿qué es? Pero la economía, el país está abierto por completo, lo único que hay aquí en este país es un toque de queda que empieza a las 7 de la noche, después todo está abierto. Que no sirve para muchas cosas. Exacto. Uno los arriesga a ellos porque uno sale a la calle a trabajar, uno sale al supermercado, uno sale a los bancos, y ellos están más en riesgo con uno mismo. Nosotros, por ejemplo, que somos comunicadores, que tenemos que salir a la calle, que lo que pueden estar dos o tres niños en un curso con mascarilla y con una profesora o una maestra, porque también nosotros lo estamos poniendo en riesgo y ellos están aquí. Uno sale con ellos a restaurantes, uno sale con ellos a la playa, o sea, todo está abierto, el turismo está abierto, los resorts están abiertos y están pidiéndole a los dominicanos que hagan turismo interno, pero con los hijos y la familia que se hace turismo interno. Entonces, para todo eso sí hay posibilidad. Y para que los niños puedan volver, por lo menos, hasta cuarto de primaria a las escuelas, no hay posibilidad. Yo siento eso como algo ilógico e hipócrita al mismo tiempo y sin sentido, porque si para uno estamos bien, ¿por qué para lo otro no podemos estarlo? O sea, para salir a la calle y levantar la economía estamos bien, pero para que nuestros hijos pequeños reciban el pan de la enseñanza de manera presencial no estamos preparados. Porque además, si se toman las medidas del lugar, como se ha tomado en otras dependencias, como son los restaurantes y otros negocios, que se toman las medidas de distanciamiento, ¿por qué ellos no pueden volver a las escuelas? Si, por ejemplo, hay colegios que han dicho que solamente de primero a cuarto de primaria estaría todo el colegio en disposición de solamente esos cursos y que los más grandecitos, pues sí, lo hagan por Zoom para evitar la aglomeración de estudiantes en las escuelas. Pero es necesario, es necesario que nuestros niños puedan volver a tener ese contacto porque además, además ellos se sienten en la casa desgaznantes, solamente están cansados y solamente están pendientes a un celular o a una tablet y no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener mañana? Estos niños, ¿cuál es el futuro de estos niños? Una experiencia terrible. Yo me voy un poquito radical, como a veces soy con algunos temas. Yo creo que el ministro de Educación, lejos de querer resolver el problema del inicio del año escolar, lo está complicado. Y lo está complicado porque él se ha puesto tosudo, él se ha puesto cuadrado y ha llegado a entender que él, porque es el ministro, es el que manda, es el que tiene que hacer lo que está en su cabeza y que nadie más sabe de Educación de la República Dominicana que no sea él. Cuando tú veas a Fulcar a hablar, yo me preocupo porque Fulcar es un tipo bien formado. Fulcar es una persona que tiene buen manejo y conoce bien el sistema educativo dominicano, pero también conoce la realidad de la sociedad dominicana. Por más cambios que ellos hayan vendido, ellos saben que esos cambios toman un tiempo, que esos cambios no llegan de la noche a la mañana, que si bien es cierto que la pandemia ha sido una amenaza para el mundo, no es menos cierto que ya los países están comenzando a acostumbrarse a vivir dentro de la pandemia. Y nosotros no somos la excepción. Como señalas tú muy bien, el país está abierto completamente. restaurantes abiertos, balnearios abiertos, clubes sociales abiertos, tiendas abiertas. Entonces, tú vas a obligar a un conglomerado que ya también está harto del bendito toque de queda, harto de las metidas de pata que han dado los gobiernos y que se fue, y los que están con el tema del coronavirus. Harto de la irresponsabilidad de la gente que no se quiere cuidar y todo se le pega al gobierno y pagamos justos por pecadores. Harto, también los padres, de que a las cinco tenemos que romper todo lo que estamos haciendo y someternos al estrés de un bendito tapón que a veces nos obliga hasta caer presos porque la ineptitud, la negligencia de la autoridad no permite que fluya el bendito tránsito. Todos llegamos tarde, nos coge el toque de queda en la calle y el que no tiene un carnet, un salvoconducto va preso. Yo vi un reportaje ayer que me partí el alma. Gente que uno sabe que no andaba bebiendo romo. Gente que uno sabe que, ajó, si vivo en Los Minas y trabajo en la John F. Kennedy, tengo que coger el metro, pero para abordar el metro dura cuatro horas, tres horas, cinco horas. Y qué te cuento de las paradas de autobús. Es incontable, es indescriptible. La autoridad lo sabe, María. Pero, ¿qué tengo días hablando del tema del horario de que todo el mundo sale a la misma hora? Claro, claro que sí. Y lo hemos vivido, salimos juntos. Hacer el reportaje para que la gente vea, lo viva, encarga en la propia gente con uno, lo que está pasando. Los horarios, eso es una locura. Tú tienes media hora, dos horas para salir a las calles, aprovechables. Entonces, yo lo que creo, que ahora mismo, la batuta la tenemos los padres. Nosotros no podemos darnos el lujo de mandar a la escuela a los niños menores de 10 años. No debemos hacerlo, porque estaremos haciéndole un flaco servicio a su formación académica. Y ni Fulcar, ni los dueños del colegio privado, ni los técnicos que tienen Fulcar en el Ministerio de Educación, ni Luis Abinader, le van a pagar a cada padre el vacío académico que le va a quedar a cada uno de esos niños. Las frustraciones, los psicólogos son los únicos que van a ganar con esa tosudez que tiene el Ministerio de Educación. Aquí hay colegios, aquí hay colegios que están preparados para recibir a los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos determinaron que si tenían desde kindergarten hasta octavo curso, van a dejar la virtualidad para de cuarto curso hacia adelante, y van a dejar el colegio solamente para los niños de cuarto grado hacia abajo. El colegio tendrá un distanciamiento total. Y los colegios privados, que son empresas, se han preparado, han preparado su personal para esto. Pero imagínese usted, María, usted sale de su casa cuando termine este programa, y a veces a las 7, 8 de la noche no ha vuelto, porque cuando termina su otro trabajo de la emisora, son las 7, tienen que encontrarse con el tapón, los detenidos y los no detenidos. Llega a las 8, ¿usted cree que usted va a llegar con ánimo de sentarse con su hija de 8 años a revisar tareas? No, usted no va a revisar nada de eso. Para acostarme a las 12 de la noche. Entonces, ¿quién va a perder? ¿Quién se va a acostar? Somos nosotros, entonces los padres deben presionar al Ministerio de Educación y con esto que incluye un año, y no enviar los hijos a la escuela. No es como diga Foucault. Él podrá hacer los 20 ministros que sean, pero es la primera vez que el ministro, y tiene dos semanas siendo ministro. No es verdad que él sabe más de lo que es el sistema, que la gente que está alrededor de él y los que estamos sufriendo. Que cojan su clase ellos en la escuela pública como le dé la gana. Los colegios privados no deben abrir bajo esa moradia. Porque eso no funciona. Mira, yo tengo una confusión, tengo que confesarlo, estoy muy confundido. No como Fernandito, claro, pero estoy confundido. ¿Como Rafael de España? Menos. Mira. ¡Ay, ese gancho! El tema educativo, como otros temas de la administración pública, le están complicando la vida al gobierno. Sí. Porque el gobierno prometió un cambio. Y entonces al llegar a la administración, no han podido materializar el cambio. Y lo que están es en un ejercicio de continuidad de lo que estaba bien del gobierno anterior. Búsquenme a dónde está el cambio. En ningún lado. Entonces tienen una presión por demostrar un cambio que no se ha podido materializar. La escuela es el mejor ejemplo. Dijeron en principio que no iban a poder comenzar los colegios privados antes de las escuelas públicas. Ya los colegios privados tienen dos semanas de clase. Y la escuela pública posiblemente, posiblemente comienza en noviembre. Porque a esta hora todavía no se ha comenzado a preparar al personal que va a instruir a los muchachos a distancia. Eso va a comenzar el 17 de septiembre. Sí, 10 de septiembre. ¿Estamos claros? Ya usted está generando de manera oficial y formal una brecha. Usted está agrandando una brecha que ya existe entre nuestros muchachos, entre nuestra generación de estudiantes. Entre los ricos, las clases medias, los que pueden pagar una institución privada y los que tienen que ir a la escuela privada. ¿Los que pueden pagar un tutor? Los que pueden pagar un tutor. Yo dije, Pedro, que dentro de la escuela pública hay una gran cantidad de esas instituciones con su personal preparado, con la infraestructura tecnológica, para hacer el mismo ejercicio que está haciendo el sector privado. Y que a esas instituciones que estaban listas, y la única que me entendió ese día fue Consuelo, cuando teníamos la entrevista con... Consuelo es educadora. Sí, con la presidenta de la ADP. Comencemos las escuelas que están listas, que tienen tecnología, que tienen igual, uno. Comencemos esa. Bueno, no son todas, en Santiago hay 10, en la capital hay 50. Vamos a comenzar esas escuelas que tienen información, tecnología, equipo, profesores preparados para comenzar la clase a distancia. Pero otro tema, ¿por qué no se está dando clase en Vallejuelo o en Tamayo, donde el COVID es prácticamente cero? Oigan bien, el COVID es prácticamente cero. Mira qué rápido, para el tema turístico, ya se pusieron de acuerdo en que van a establecer una metodología diferenciada para dar información respecto de los infectados y la situación del COVID en las zonas, en los polos turísticos. ¿Qué rápido se ponen de acuerdo ahí? Pero si en Santiago Rodríguez el COVID es prácticamente nulo, cero, ¿por qué no se permite ir a la escuela? Y que esa comunidad vaya a la escuela porque está libre de COVID prácticamente. No sé si me explico. Y así tiene que haber 100 o 150 municipios o distritos municipales. Hace mucho Consuelo de tontos. Exactamente. No, estamos dañando a todo el mundo. ¿Todo el mundo? No, si nos vamos a joder, nos vamos a joder todos. Que no se jode una parte, que no se salve nadie, nos jodemos todos. ¿Pero tú sabes por qué aplican ese modelo? Ese criterio está errado. Todo es errado. No aplica porque los infelices no tienen la capacidad y la toma de decisión impresionante que tiene el sector turístico. Exacto, porque si los infelices cogieran para la plaza de la bandera, otra fuera la historia. Vamos a convocar. Entonces, mira una cosa, María Pedro. Por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con ustedes en una parte. Acuérdense, yo no soy educador, yo nunca he dado clases más que de tirar pata. Mira. No, yo tampoco. La parte cognitiva es determinante en la formación de un muchacho. Cuando María dijo aquí en este programa que en su colegio, en el colegio que está la niña, Cristal, le estaban convocando a que los más pequeños, por debajo del cuarto grado, fueran presencial a la escuela, es no hay forma humana, lógica, de meterle conocimiento a un muchacho por debajo de los 10 años, si no es de manera presencial. Así es. ¿Por qué, Pedro? Porque nosotros estamos analizando a los muchachos. ¿Tú sabes cómo que estamos analizando a los muchachos nosotros? Recuerden que yo no soy maestro. Yo lo que soy es ingeniero, malo, y lo que hacía era tirar pata cuando enseñaba a alguien. Mira, te levanta el pie así para que más nadie crea. Hay cosas que son elementales. Hay cosas que son elementales, patrón. De lógica, de primaria. Un muchacho no es una computadora. Bueno, le voy a meter este software al muchacho ahora, y le voy a meter, lo voy a enchuflar para que coge este software. ¡Guácate! ¡No! 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 El muchacho tiene que tener la experiencia, la vivencia. ¿Tú me entiendes? Y es en esa etapa del primero, de kinder hasta el cuarto grado, que el cerebro del niño está en la capacidad de captar lo que se le enseña. Es así. ¿Tú me entiendes? No es lo mismo, no es lo mismo que tú le digas a un muchacho, en voz, por la computadora, uno más uno, Edo. No. Y la maestra cocinando. Una serie. Uno más uno, Edo. Hay una serie de conjugaciones. Si el muchacho no ve el uno en la pizarra, el signo de más, y el otro uno, no se fija aquí arriba. No, no, no se fija. Lo oyó y se fue. Entonces, la parte cognitiva de la enseñanza, del aprendizaje, de la captura del conocimiento, yo no sé a dónde que la tienen, pero me luce que las autoridades en torno a lo que dice Pedro lo han obviado. Y lo vamos. Usted sabe, Ángel, eso que usted dice es muy importante, porque dentro del aula, recuerde que hay una serie de estímulos para que el niño pueda captar ese aprendizaje. Usted entra a un niño de 7, 8, 9 años y está llena de diferentes pinturas, de diferentes manuales, muchísimas cosas que hay ahí dentro del aula, que son las que permiten que ellos puedan captar ese aprendizaje que le están dando a conocer en el momento. Si queremos llevar a los muchachos. Es un niño, es un niño. Y más aquellos que están en colegios bilingües, que son dos idiomas. ¿Cómo diablo aprende un niño de manera virtual, con una computadora, cuando están los otros niños ahí? Y ellos los que están relajando, se lo digo, se lo digo, porque pese a que desde aquel lado hay una autoridad. Para los niños, esa computadora, eso es el sinónimo de juego. Eso es el sinónimo de juego. De diversión, de entretenimiento. Así es. Pero yo insisto, yo veo... Que hay una actitud toxuda. Tozuda. Y es por el compromiso con el cambio, Pedro. Porque no han podido lograr montar el cambio. Entonces venían que estaba jodido, que todo estaba mal. Y resulta que no estaba todo jodido y mal. Entonces no han podido montar el cambio. No han podido, no han podido porque se montaron la base del cambio solamente en lo cosmético. No en lo sustancial, no vinieron con un programa de gobierno para implementar un cambio. Sino que se encontraron con una realidad que les golpea la cara a ellos y a los que le ayudaron a vender el cambio. ¿Y cuál era? Que no todo estaba perdido, que había más de un 80% de ejecutorias en el gobierno que iba muy bien. Que iba muy bien. Y ahora ellos han tenido que continuar esas ejecutorias. Entonces ahora está trancado. Lo que era todo malo, ahora yo sabe que es bueno, pero no lo pueden reconocer porque eso es medio... Así es. Así es. Vamos a dar pausa, muchachos.